Las redes sociales serán testigos de las maravillas y el poder de Dios Con cámara delavivamiento.com Revolucionando las redes con la palabra de Dios Dice en primera de Colosense capítulo 1 versículo 15, aleluya Gloria al Señor Dice Colosense 1 perdón, Colosense 1 15 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación El que es el principio El primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga su preeminencia Dale la mano a tu vecino y dile yo soy De la generación de los primogénitos Vamos, díganme, yo soy Dicen los coros, yo soy De la generación de los primogénitos Hay algo especial Hay algo especial en ella Hay algo muy especial en ella Siento algo especial en esta mujer Escúchame bien Lo más hermoso que tiene ella es el corazón Es un corazón que ha sabido amar Ha habido momentos difíciles en tu vida Momentos duros Pero Dios me dice, dile a ella Que todavía mi palabra está aquí En dos semanas vas a recibir una palabra Y la noticia Porque el Señor tiene control Así dice Dios Y la palabra primogénito Es una palabra griega que se dice Protococos Siéntese unos minutos Yo voy a entregar la post Protococos El Señor se queda unos minutitos ahí Porque ahí siento que hay un aceite Desde el viernes aquí hay un aceite Hubo alguien que me dijo Hoy, hoy, hoy me dijo Hoy Y ese aceite se queda en esta casa Todo lo que ocurre aquí Se queda en esta casa Y esa mujer me dijo Desde que entré aquí Empecé a oler aceite de oliva Gloria a Dios Y yo le decía Hacerse el aceite de gloria Protococos Que no necesariamente quiere decir Nacer el primero Sino el dueño de los privilegios El que tiene la eminencia El que tiene la excelencia El que tiene el primer lugar En todo Así que descartamos que Cristo Fue creado Porque Él es Y será siempre Y la palabra primogénito Es una palabra muy Muy hermosa Porque en este día Yo quiero hablarte de ella Quiero hablarte De esa generación De la generación De los primogénitos De una generación Poderosa De una generación Que no necesariamente Tú tienes que decir Yo nací primero en casa Y el primogénito Se le da la doble porción El primogénito Se le da todo aquí Yo vengo a romper Tu teología en esta noche El primogénito Es el primero que sale Sino el dueño Del propósito Marcado por Dios Desde la eternidad Para llevar un propósito A cabo Lo que le llamamos nosotros El destino profético Gloria a Dios Yo quiero que el piano Me acompañe Por favor aquí atrás No se me entretengan Por favor Óyeme lo que te quiero decir En esta hora La palabra primogénito Es gente que ofrenda Los primogénitos Son gente que dan Gracias a Dios Gracias a Dios Es que el hombre Quiero que te hable un poco más Dame 15 minutos de tu tiempo Y le entrego al apóstol 15 minutos O 10 Porque quiero dejar esta palabra En tu espíritu No podrías irme Sin dejar esta palabra Porque aquí hay gente Que hoy Van a ser Movidos A otro nivel De gloria Jacob Jacob vino después Cuando iba saliendo De Saúl Jacob la agarró Por el talón Y le dijo Ey Tú sales primero Pero no eres el dueño Del propósito Antes de que tú salieras Dios le dijo a mami El pequeño Es el dueño Del propósito Porque tú me vas a servir Vete adelante Pero yo voy después Porque vengo a decirte una cosa Esto no es el que va adelante Sino el que ya escoge Y el que va adelante Nunca llegará lejos Nunca llegará primero Que a la palabra La palabra es el propósito Y el propósito Viene antes de la existencia Y yo lo voy a decirte En esta hora Dios tiene propósito contigo No eres un accidente No naciste por la planificación Polivineal Naciste desde antes De la fundación del mundo Con un propósito en la vida Y en esta noche yo te digo Que tú eres primogánito Y la Biblia dice Que tú eres primogánito De esta generación Los postreros serán Primero Y si llega último Dios voltea a la fila Para que tú estés delante Gloria a Dios 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 ¿Sabe cómo debería decir la Biblia? La Biblia lo debería decir aquí El Dios El Dios de Abraham De Saad Y de Isaúl Acco sabía lo que estaba buscando Acco no estaba buscando Una bendición familiar simple Acco estaba buscando Una generación Que el Mesías Viniera de él Quiero decirte que lo que Dios Te pone en la mano Lo simple que Dios te pone Es lo que marca el propósito El propósito de Dios No es algo simplemente Pasajero Temporal El propósito de Dios Es un propósito eterno Y se cumple por encima De los años Del tiempo Porque no nace En el crono de los hombres El propósito de Dios Nace Para él exactamente Manifestarse en tu vida Y darles de entender Que para algo Has venido aquí Gloria a Dios Porque los primogénitos No mueren Los primogénitos Trascienden En la existencia En Dios Aquí hay gente Que llegaron a la iglesia Y esto lo voy a decir Con mucha propiedad Y a veces tú lo ves Que llegan a la iglesia De último Ya tú lo ves en el coro Ya tú lo ves Que son mujeres Ya tú lo ves Que son líderes Y gente con 20 años Que nada pasa Que no me toman en cuenta ¿Sabes por qué No te toman en cuenta? Porque te portaste Como alguien Que no entendía El propósito de Dios Y los primogénitos Entienden el propósito Se activan en la palabra Se activan inmediatamente En el servicio Se activan en la adoración Se activan en la profecía Yo me voy a decir En esta hora Que al que llegaste último Este es el que llega primero Es el que Dios coge No son 20 años Metología No son estructuras aprendidas No son tres patrones atendidos Son entes de fe Que dicen Aunque llegue último La Biblia dice Que los postreros serán Y viene una generación De primogénitos Para la casa Todavía no he recibido La gente Que van aquí A mantener esta casa Dios trae gente Que vas a obtener tu visión Dios trae gente Que todavía Vas a obtener esta visión Lo que le ha pedido a Dios Óyeme bien Hoy recibí una llamada De un apóstol De un amigo Que me dijo Ese hombre Tiene corazón de niño Y Dios lo va a prosperar Ese hombre llegó el momento De cambiar Cosas Que Dios ha indicado En tu espíritu Y yo sé que hoy Van a nacer Cuando nació Aarón Nadie celebró No hubo guerra Cuando nació Aarón Es más Miriam tampoco Pero cuando nació El primogénito ¿Cómo el primogénito Si era el tercero? Cuando nació El primogénito Se levantó El diablo Y dijo Maten los niños Menor de dos años Hacia abajo Pero como el propósito Nadie lo puede matar Dios le dijo Al diablo Como tú lo quieres matar Tú lo vas a criar Como tú lo quieres matar Tú lo vas a criar Se lo metió Aarón En la casa Y yo voy a decirte El enemigo Que te quiere matar Es el que te va a bendecir El enemigo Que te odia Es el que Dios le va a decir Le vas a dar Lo vas a mantener Lo vas a sostener Porque el propósito Nadie lo podrá Destruir Yo voy a decirle a ustedes A este grupo de adoración Que está aquí Dios lo va a mover Todo Todo se lo va a mover Este año Viene un nuevo tiempo Una nueva temporada De adoración Para la casa Esta adoración Va a fluir milagros Esta adoración Va a fluir reconciliación Esta adoración Va a fluir Que la gente Empiece a brincar Y a saltar de alegría Hay un marco profético Sobre esta casa Sobre este altar Que el diablo creía Que era de él Había propósito Y adoración El diablo llegó primero A quererse robar La gloria de este lugar Montó un casino Pero Dios dijo Es una iglesia Para que me ha Aleluya 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 Yo le digo a Abraham Una cosa Que a mi A mi me trastornó Yo le digo a Abraham Sacrifícame a tu hijo A tu único Dicen los teólogos Que Dios se equivoco Dios no se equivoca Dios no comete errores Si hay gente que dice Que Moisés le escribió esto Un error ahí en la Biblia Porque Dios no puede decir a tu único Y yo le pregunté a Dios Ven acá Dios Explícame esto Como que Que es lo que están hablando los teólogos Dice Dios Lo que pasa Que los hijos primogénitos No nacen por un principio natural Los primogénitos no nacen por un óvulo Y un esperma Los primogénitos nacen por una promesa Y te lo voy a decir más claro Cuando Abraham no tenía fuerza Cuando Sara no podía dar la luz Le escondió en Sara la imposibilidad Y Dios decía Los primogénitos se esconden en las imposibilidades Porque es en medio de la imposibilidad Que Dios se goza para decir al diablo Nunca va a entender Que no es este el que ha elegido Porque es un esclavo Los esclavos no se multiplican Los esclavos no heredan Los esclavos miran hacia abajo Los esclavos no son dueños Los esclavos no son hijos Por eso los esclavos para Dios No podrán existir En la primogénitura Por eso Cristo dijo Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Dile a tu vecino Yo no soy esclavo Yo soy libre Yo no soy esclavo Porque los primogénitos No pueden estar atados Los esclavos no son dueños Los esclavos no son dueños Los esclavos no son dueños Que la simiente la tengo yo. Es el vientre de ella que es fértil. Porque un rey no puede dar simiente de esclavo. Esta palabra es para ti. Gente que pasaron siete años. Un profeta le habló la palabra. Te dio una palabra. Y no viste nada. Óyeme. Me dijeron que yo iba a recibir esto. Y no ocurrió nada. Yo voy a decirte en esta noche. Que Dios todavía dice. Yo voy a cumplir. No es tu tiempo. Si no es mi tiempo. Porque Dios te llamó en tu tiempo. Para vivir su tiempo. Y en esta noche yo voy a decirte. Como Él se metió en su tiempo. Ahora llegó el momento de Él cumplir esa promesa. De esa palabra escrita. De esa palabra que se fue dicha también. En esta noche yo voy a decirte. Los primogénitos heredarán la tierra. Los primogénitos son los dueños de los pastos. Los primogénitos son los que establecen la gloria. Él a... Por eso te escuchaste. El día que cerraba con el más simple de todos. No me voy a ni siquiera meter en José. ¿Cuánto era José el número? ¿Qué es de José? ¿Qué número es José en los patriarcas? El 11. Para Jacob. Para Dios era el primero. ¿Sabe cómo dice la Biblia? A José mi primogénito lo llamé. Dile a tu vecino. Mírame bien. Mírame bien. ¿Sabe cómo dice el libro de los hebreos? Mírame bien. Dionisio, tú no eres el último. Tú no eres el primero. Me gustó lo que dijiste. Yo soy millonario. Mi padre es multimillonario. Tú dueños del oro y de la plata. Yo también. Yo no soy miserable. Yo no soy mendigo. Mírame bien. Este sí me gustó. Este fue el número 8. El octavo. Diga 8. Nacieron 7 delante de él. 7 primero que David. Rafi. Y David le dijo. Isaí. ¿Sabe cómo me llaman a mí? La raíz. La raíz es primero que el árbol. Isaí yo soy hasta primero que tú. O sea, oye. ¿Qué dimensión se metió David? Y David le dijo. Para ti yo era el 8. Para Dios soy la raíz. Hay alguien que tiene que gritar en esta noche. Hay alguien que tiene que decir en esta hora. Yo soy cabeza y no cola. Yo soy cabeza. ¡Aleluya! 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 ¿Están aquí? El libro de Hebreo dice. En la generación de los primogénitos. Dios me gozaré. Tú eres esa generación. Tú eres esa generación. Tú eres. Tú eres esa generación de primogénitos. ¡Aleluya! Y por eso es que Dios pide primicias. Dice que Cristo es el primogénito. También que Él es la primicia. Esa palabra en primicia me va a contar hoy. ¿Sabe por qué Dios pide la primicia? Cuando viene el primogénito va la primicia. Déjame ver si lo puedo decir. De esta manera. Ahí te voy. Mira, mira. Usted ve este arte que está acá. Cuando yo lo iba a probar me mandaron una primicia. Dice que es lo que yo dije. Me gustó. Quiero que todos los que salen salgan igual. Dos o tres los cogieron. Cuando usted se presenta a Dios con primicia. Dios está diciendo. Me gustó tu primicia. Yo quiero que aquí adelante. Todos los frutos de tu tierra. Nazcan como esta primicia. Parece que el código de revelación no le ha llegado. Los primogénitos se activan en la bendición de Abraham. Cuando Abraham veía a Dios. Abraham ofrendaba con abundancia. ¿Sabe por qué? Porque Abraham entendía. Si Dios recibió mi ofrenda, mi primicia. Todos mis frutos van a ser igual a ese. Yo no sé. Yo no voy a presentar a Dios un fruto pequeño. Porque el que le va a decir a la tierra. Haz que nazca grande. Es el dueño de la tierra. El que le va a decir a los ríos. Moja la tierra para que sea fértil. Aunque haya sol. Aunque haya tempestad. Ahí esa tierra no se dañará. Llegó el momento de tú decirle a Dios. Yo te creo.